Otro partido emotivo en casa en el primero de la serie. Durísimo. Sabíamos que ellos iban a apostar a los físicos, así que tratamos de hacer el mismo juego, jugarles físicos. Por momentos no salió, por momentos la pelota en el poste abajo no hizo mucho daño. Y cuando nos cerramos la empezaron a meter afuera. Sabíamos que era un rival súper completo, por algo terminaron primero. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y por lo menos acá del local hicimos lo que teníamos que hacer. Son dos equipos parecidos en el temperamento. No dejan nunca que se les vayan los partidos. Saben jugarlo. Sí, ya en la etapa regular nos pasó que siempre nos mantuvimos un partido por lo que íbamos perdiendo y lo supimos remontar. Hoy es más o menos así. Nosotros cinco arriba, siete arriba. Después se lo dan vuelta. Fue un partido parejo. Pero bueno, luego tenemos el mismo estilo de juego y por suerte lo podemos llevar nosotros. ¿Se alcanza a disfrutar el marco, la gente, la instancia o el partido no te deja disfrutar de esas cosas en este momento? No, yo personalmente lo disfruto. Me gusta con la cancha llena, me gusta la calle hinchada, visitante. El regata tiene una hinchada terrible. Imagino ya lo que va a ser la cancha o una caldera. Pero nosotros también tenemos hinchada, que llena, que va, que canta. Así que yo lo disfruté mucho y disfruté mucho adentro de la cancha también.